¿Qué onda, vacancia? Alguien me mencionó tres veces y le concedo tres deseos ¡Eh, Tito, volviste! ¡Eh, llegó el ermitaño! ¿Por qué ermitaño? Porque viene una vez al año ¡Oh, amigo, ya era hora de volver a clase! Este año terminó la secundaria Y bueno, alumnos, así damos por concluido el año ¡Ay, la concha! A usted lo espero en febrero nomás Ya fue, le metamos sin hielo, profe, o se caga Perdón, ¿usted trajo vino a clases? No, no, es chocolatada En la mesa de febrero lo espero para rendir ¡Ah, pensé que estaba hablando del carnaval, culo! ¡Qué sed! Ya estoy practicando No es que sed, es que nervios Pero yo tengo sed, no nervios Vos tranquilo, yo ebrio ¡Profe, déjeme terminar la secundaria que le voy a decir a mis bendiciones! Tiene que rendir su materia en tiempo y forma, Albertito Pero, profe, ¿les llevo uno mate? Prefiero el té de manzanilla ¡Oh, tengo una amiguita, profe! ¡Ah, se me va a olvidar del teorema del coseno! Es pasivo, yo ya lo entendí Alberto, usted está ATR ¡Que no, profe! ¡A todos rictón! A todo recuperatorio ¿Qué, broma este? Si comió un payaso, ¿qué onda? Profe, ¿vio mi ensayo de 223 hojas? Eh, sí, lamento informarle que está desaprobada Luna Eran 223 putas hojas Pasa que en su redacción Fueron 4 semanas sin poder dormir Le recomiendo clases de apoyo con la profesora Teresa durante el verano ¿Usted entiende lo que es ir a mover el culo, volver a las 5 sin coger y ponerse a estudiar? Eh, yo soy su profesor, usted es la estudiante No la veo a mi amiga hace 5 meses Eh, ¿se pelearon? No, estudia arquitectura ¿Usted sabe lo que es trabajar, llegar a su casa, tener que corregir trabajos y encima no llegar a fin de mes? A ver cerebrito, acá la sufrida soy yo No entra otro sufrido Eh, si quiere puedes rendir la materia libre No, gracias, estoy esperando que me busque Elba ¿Elba es tu madre? Elba Lazo ¿Qué pena vas a decirle a mi mamá que me llevo esta educación física? Ay, qué pena que mi índice académico sea 9.7 y no 10 Qué pena, vea mi tío buscando su taladro Pero bueno 500, son 500 mi hermano Pero mamá, está el más inteligente, se llevó 5 materias Ay, qué nervio, estoy practicando para mentir a mi vieja Agüeme, agüeme, agüeme Ay, qué nervio, ya estoy practicando para transportista Ay, no veo la hora de entrar a la universidad ¿Eh, vos querés, agüeme? Yo voy a vender ropa en el local de mi tía Ah, empleado de comercio Yo voy a hacer dos carreras de 5 años en 4 años Amigo, ¿puedo laburar con hoy tu tía? ¿Pero vos sabés vender ropa? Escuché y aprendé ¿Qué anda buscando, madre? Tenemos ropita de 5 para su bendición ¿Viste, amigo? Tenía una bomba chustada, culiao